MOTOSIERRAS FOREST AND GARDEN Prácticas potentes y seguras Importa y respalda R. Balaguer Sociedad Anónima Cámara Celeste, son las 2 y 20 de la tarde Estamos en el Radisson de La Paz Ahí está el Omnibus, ahí está la Guardia Y aquí vienen los muchachos, tranquilos ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muy bien Bueno, todo tranquilo Sigo Vamos ¿Todo bien, Matías? Tranquilo ¿Todo bien, Matías? Te voy a pensar, a vos Parte de la selección ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Vamos Ahí va la comida, eh Con cara pintada ¿Vamos para la cancha? Desde el Arras, vamos ¿De dónde venimos? A Rivera A Rivera Vamos A Rivera, eh 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 A Rivera, eh